El Originator Rapper Boy El Originator Rapper Boy El Originator Rapper Boy Juan Toma 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 Ven mami mami ven vamos a la disco ven Y hay ampulcitos Toma le doy a comer calda como le gusto el den Como te quieres que te doy 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 Estamos en otro nivel Y hay ampulcitos Y esto Recuerda Yo solamente grabo con los mejores No con los payasos Ja 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 ja